Soy Marcelo Marchand, este es el camión de escoria. Esta es mi máquina. Esto es una mezcla entre Caterpillar y Cress. Y está creado para esto, para sacar bollas con líquido. Estamos hablando de 60 toneladas que está trasladando de un lugar a otro. Hay que saber escucharlo para saber si tiene alguna enfermedad. Hay que estar atento a los sonidos, a los ruidos. Mi abuelo y los hermanos de él, mi tío abuelo, traían concentrado acá a Chagre en los años 70 y principios de los 80. Yo me crié en taller, entre medio de los camiones y todo se cuento. Me encantaría que mi abuelo hoy día me pudiera ver que estoy acá trabajando y operando estos equipos. Para mí es un orgullo haber podido llegar a esto. Al final del día uno quiere irse tranquilo, íntegro. Esta es mi máquina, mi máquina y yo. No. No.